Les decía que pertenezco al Observatorio de Violencia Obstétrica. Para los que no saben, nosotras existimos como una organización de mujeres desde el año 2015. Nuestro principal objetivo es la visibilización de la violencia obstétrica. Y también les cuento, para los que no saben, la violencia obstétrica es la ejercida por el personal sanitario de las instituciones de salud hacia la mujer, que está en un proceso de parto, hacia el embarazo también, y al niño que está por nacer. Nuestro principal objetivo es poder visibilizar que estas cosas están ocurriendo en nuestro país y en nuestra localidad particular. Existe una ley que fue sancionada en el 2004, se me equivoco, y reglamentada en el 2015, que es la ley 25.5929, que habla de la ley del pacto humanizado y respetado, donde se le reconoce a la mujer, a la familia y al niño por nacer, un montón de derechos, los cuales son constantemente vulnerados por el personal de salud. Y esta es una realidad, no es una imaginación, no es una idea. Existen encuestas, existen, nosotros acá en este grupo hemos hecho un relevamiento de mujeres que han pasado por situación de parto y cesárea, donde, bueno, estos casos se reflejan. Y para nosotros el tratamiento de esto es urgente y necesitamos que esta ley, digamos, que ya existe, pueda ser reglamentada a nivel local. Y por eso nos parecía fundamental como primer paso poder sacar la resolución donde nuestro municipio adhiera a la semana mundial por el parque de nacimiento respetado, donde lo que busca esta semana es poder concientizar a la sociedad en su conjunto, a los profesionales de la salud y a las mujeres, sobre qué cosas, cuáles son nuestros derechos y cuáles son las prácticas que hemos naturalizado y debemos desnaturalizar para poder tener nacimiento como se merece en todas las familias y para que los derechos de las mujeres y de los niños no sean vulnerados.